Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular. Es el jueves retro de nuestro programa. Estamos completamente en vivo y les doy la bienvenida. Yo soy Flor Rubio, gracias por estar con nosotros. Hoy estamos a volar nuestro disco duro y hacemos recuerdos a través de la música. Quédese con nosotros, lo vamos a disfrutar. Además es una mañana bastante fría, soleada en el país, en la capital. Pero bueno, se antoja quedarse en casa con este frío, compañero. Saludo a Rafael Martínez. Ya estás conectado, Rafael. Hola Flor, qué tal, qué gusto saludarlos a Mario y al Chapaneco. Sí, pues hoy hay varias notas interesantes. El columnista de Finanzas Darío Celis reporta que al parecer hay alguna investigación por cuestiones fiscales con la gaviota. Y también la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica publicó un boletín bastante fuerte pidiendo que no les quiten el apoyo para poder salir adelante. El cine mexicano. Vamos a tener algunos temas para debatir hoy. Gracias, Rafael. Bienvenido. Y bueno, Gael García se metió en este asunto de los fideicomisos. Y pues sí, ha recibido algunas críticas justamente por el apoyo que él dio a este nuevo gobierno. Y ahora, bueno, pues está muy enojado porque se retiran los fideicomisos y el apoyo a la cultura y al cine. Pero bueno, también quiero dar la bienvenida. Espero que ya estén conectados. Mario de la Reguera. Hola, hola, hola. Pues muy bien. Muy buenos días. Pues yo voy a comentar que otro teatro ya va a abrir sus puertas la semana que entra, que es el Foro Chester, que es uno de los más emblemáticos en la ciudad porque ya ves que es un foro chico. Pero también me da mucho gusto porque va a haber trabajo para todos nuestros amigos que se dedican al teatro. Gracias, Mario. Bienvenido. Te abrazo, te saludo. Gracias. Hasta Tonalá, Chiapas. Espero que ya estés conectado, mi querido Miguel Ángel Maldonado Chiapaneco. No, te faltó, Flor, el Chiapaneco, Flor. Repítelo. Es muy bonito. Me encanta cuando lo dices, Flor. Oye, felicidades, Flor. Eso, eso. Aquí, bueno, pues con notas también muy importantes que estoy esperando también el recorrido a través de mi balcón de San Francisco de Asís, es el patrón de mi pueblo porque son las fiestas patronales y hoy es un recorrido especial y va a pasar ahora sí que enfrente de mí. Pero bueno, Flor, traigo información sobre la presencia, la polémica que ha causado Gaby Ortiz, la esposa de Arturo Peniche, entre dos grandes productores de televisión de dos grandes televisoras. Ya les iré contando y bueno, traemos también alguna información sobre Nicolás, el hijo de Ludwig Capaleta, que al parecer se portó mal. Y más información, más información, traemos información de cine, de Verónica Castro. Y bueno, ahí iremos dando paso a paso toda la información, mi querida Flor. Así como de Mafalda también, que no se nos olvide. Claro, bienvenido, Chapaneco. Les cuento y les comento que Joel O'Farrili se integrará un poco más tarde con nosotros al programa porque en este momento está conectado y tomando nota a la conferencia de prensa que se ofrece el día de hoy para dar a conocer el arranque del nuevo reality de Televisa, La Máscara. Es una conferencia ciertamente nutrida porque, pues por un lado hay una gran expectación por el lanzamiento del programa como tal y por el otro, bueno, pues nuevamente se van a ver reunidos los investigadores después de esa crisis de salud que se vivió al interior de la producción, donde hubo muchos contagiados de COVID. Algunos los reconocieron, otros no los reconocieron. Pero ya Joel más adelante llega a nuestro programa para contarnos los últimos detalles, todo lo que ocurre en esa conferencia de última hora. Joel O'Farrili con nosotros más adelante, compañeros. Y comenzamos con el programa porque una de las notas del día es que finalmente se falla ya la sentencia de divorcio de Vicente Fernández Jr. y Karina Ortegón. Y ustedes pudieran pensar, bueno, por fin van a descansar los Fernández de todo el estándalo mediático alrededor de esta separación. Pero no, se falla el divorcio, que es lo primero que buscó la pareja. Pero siguen en pie, pues estas demandas de Karina Ortegón en contra de Vicente por violencia intrafamiliar y por tocamientos inapropiados. Así que, Mario, no termina el sufrimiento de Vicente. Pues no, tal parece que no, pero bueno, pues este, él ahorita por lo pronto está muy contento con su nueva novia. Pienso que él está ahorita también en los preparativos de su próximo enlace. Y bueno, tendrá que enfrentarlo, no le va a quedar de otra. La verdad, pues está muy dividida las opiniones. Hay gente que está con los Fernández, otra gente que está con esta señora, la que fue su esposa, en fin, no sé en qué vaya a terminar eso, pero pues va a haber mucha tela de dónde cortar de aquí a unos meses más por parte de la familia de Vicente Fernández. Y lo más que llama la atención que don Vicente nunca se involucró en este tipo de cuestiones, ¿verdad? Fuera de lo de su hijo, su supuesto hijo que tuvo con Patricia Rivera, realmente ha sido un escándalo mayúsculo, pues la verdad nunca lo tuvo, ¿no? Y mira, ahora sí que a los hijos le salieron más, sobre todo a Vicente, le ha salido el más polémico en este tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, hay que decir, Vicente no se puede casar en este momento con su novia Mariana. Tiene que esperar un año para poderse volver a unir legalmente con otra mujer. Eso me lo dijo desde la primera vez que yo lo entrevisté, cuando él me comenzó a hablar del divorcio, me dijo que no puede haber una boda inmediata. Él pensaba que el divorcio iba a fallar rápidamente, pero por la pandemia no fue así. Entonces, apenas lo están fallando ahorita en octubre, podrá volver a casarte hasta octubre del 20-21, Chapaneco. Así es, mi querida Flor, que eso ya lo sabemos ante la ley. Tampoco son enchiladas de que ahorita me caso y mañana me divorcio. Te podrías divorciar, pero para volverte a casar, obviamente tiene que pasar este tiempo, un año. Por otra parte, yo creo que esto todavía se va a poner más de color de hormiga, no tanto que le afecte a los Fernández, porque los Fernández gozan de varios privilegios, de saber que tienen un padre que es Chente Fernández, que es queridísimo por todo el mundo. Segundo, los Fernández, acuérdense, que siempre cuando pasa algún problema de estos en su familia, no es el primero, se unen entre todos. Hasta las ex nueras se unen, las ex nueras, hablo las que han tenido hijos con ellos, se hacen a todos ellos. Aquí viene todavía el otro proceso, de que Vicentillo también va a mandar por medio de sus abogados a que le hagan un examen psicológico, no sé cómo se le llama, a la hija de su ex mujer, de Karina Ortegón. Acuérdense que está esa otra parte. Y volviendo, lo que se roba, digo, queremos, todo el mundo adora. ¿Quién no adora a Vicente Fernández? No en México, en toda América Latina. Pero no por eso sabemos que es un hombre perfecto. Recordemos que Cuquita, bueno, todas las canas del mundo, así como sostuvo que estando casado, un romance con Patricia Rivera lo tuvo con Mary Uribe, lo tuvo con la princesa Lea, que vive ahora en Chiapas, que fue la gran vedette, la que se bañaba en la copa de champán. Entonces, mi chente querido tiene una colota enorme. Bueno, pero una cosa es que se ha conocido como don Vicente, y otra muy diferente, las acusaciones tan graves que le están haciendo a su hijo de tocamientos y de violencia intrafamiliar. Rafael. Sí, es que esta forma tan impulsiva de relacionarse, más basados en la pasión que en el verdadero amor, es muy característica del medio artístico, ¿no? Y entonces, digo, estamos viendo cómo Vicente Fernández Jr. va de una relación a otra, tropezando. Nadie podemos aventar la primera piedra, desde luego. Pero ahora, la nueva relación que tiene con esta señora muy bonita y muy guapa, que posa de una manera muy atrevida en redes sociales, pues yo no sé, yo no la veo muy diferente a su anterior relación, ¿no? Y vuelvo a ver que hay precipitación, que hay pasión, básicamente. Y eso no apunta a muy buen resultado ni a que perdure, y por eso se mete en tanto lío, yo pienso. Pues mira, aparentemente Mariana lo quiere mucho, y él la quiere mucho a ella, pero... Pero la anterior también lo quería mucho, y la anterior también, y la anterior, y entonces todas las años lo han querido mucho. Es la búsqueda eterna de la felicidad. Lo que pasa es que algunos lo hacen de forma más precipitada, como Vicente, y otros son mucho más cerebrales, y esperan los tiempos. ¿Pero qué es la felicidad, Flor? ¿Tener una novia que tiene un bikini fantástico? No, bueno, supongo que tener una compañera, ¿no? Que te acepte como eres a pesar de la controversia. Porque además Mariana ya ha dado declaraciones también defendiendo a Vicente Fernández. Pero bueno, el abogado Pau lo está defendiendo, que es el mismo que defiende a la familia de Juan Gabriel. Él insiste en que no hay pruebas y que no se han presentado pruebas para de alguna manera confirmar estas acusaciones y seguiremos muy pendientes en cómo se desarrolla este proceso. Vamos a la pausa comercial, compañeros. El jueves retro ya comenzó. Regresamos en un instante. Les dejo la transmisión. Muy bien, Mario de la Reguera. ¿A quién estamos escuchando, querido Mario? Pues ni más que menos a Enrique Guzmán, el padre del rey del rock en español, porque realmente fue el primero que grabó una rock en español y así yo algún día lo hiciera desde las páginas de Aleguía, el padre del rey en español. Y a él le encantó ese título, ¿eh? Porque la verdad es que nadie antes había grabado un disco en español de rock como fue él con los team tops, ya con los team tops. Es un dueto que hace con José José. De hecho, se escucha la voz muy fresca y muy temprana del príncipe de la canción. Está muy bonito el concepto. También, esta canción es la que cagaba con él, pero realmente quien la hace popular en los años 60 es Enrique Guzmán. Muy bien. 100 kilos de barro. Aunque la letra quizá no sería muy aceptada en esta época, porque pone a la mujer como la costilla del hombre, ¿no? Como algo accesorio. Así es, bueno, pues era otra época, ¿no? Y ahora ya imagínate, dices eso y ya hasta te vetan la canción casi, ¿no? Se la censurarían. Oye, Rafa. Rafa. ¿Qué pasó, querido Chapánico? No es el padre del rey en español, es Juan Carlos de Borbón. Del rock, del rock en español, dije. Ah, yo escuché del rey. No, del rock en español. Bueno, y de regreso a ver si nos ponen, mi querido Mario, que nos ponga ahí el ingeniero en cabina, T para dos, que es de mis canciones favoritas de los años 20, pero César Costa la cantó en los 60. Está padrísima la letra. T para dos, o sea, un tecito. Mi querido Rafa, ¿cómo estamos? Pues muy bien, continuemos. Para concluir con lo de Vicente Fernández Jr., yo espero que sus problemas terminen. Ojalá las dos partes les baje un poco el coraje y puedan seguir con su vida adelante, porque lo único que pasa es que se desgastan las vidas, ¿no? Y toda la familia sufre y a todos les toca un poco de todo esto, este chapaneco. Así es, mira, seguramente, mira, ya ves, cuando pasó lo del divorcio de nuestra querida Mara Patricia Castañeda, igual la verdad que casi todo mundo, recordemos, nos fuimos del lado de Mara, ¿eh? Porque sabemos que Mara es una gran mujer. Y lo que pasó con Mara, nadie, 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 absolutamente nadie le dio la razón a Vicentillo Fernández Jr. Ahora, fíjate, ahí se ve que también Mara Patricia es una mujer muy querida en el medio. Y ahora que enfrenta esto, Mara Patricia ha sido una mujer, no digamos estoica, pero sí muy relajada, muy sensata, no pierde el cariño y el respeto que le tiene a sus ex sueños. Chapaneco, coincido contigo, lo que pasa es que la circunstancia es diferente. Mara Patricia es una mujer de trabajo de toda la vida, que tiene una posición muy privilegiada en Televisa y no se ve que tenga la necesidad, como si la otra persona de ver cómo le saca dinero al ex marido, que en esto se ha convertido, es lo que nos han comunicado, diciendo que en la demanda de divorcio hay una solicitud de una pensión muy alta. Entonces, son contextos muy diferentes, ¿no? Fíjate que eso debería ser bueno que lo volvemos a tocar el tema de Mara Patricia Castañeda, porque yo creo que sin muchas mujeres, sobre todo cuando no hay bebés, se ponen a ver la situación, lo dama que se comportó Mara Patricia, creo que al poco tiempo, no a la larga, te da mucho más, porque hoy Mara Patricia, bueno, con todo esto que está pasando dicen, oye, ¿tú crees que en los Fernández no le han de decir? El mismo Vicentillo le ha de decir, ¿qué mujer? ¿qué mujer dónde se ir? Porque para tener una relación no se necesita, llega un momento en que la edad o la belleza artificial ya no es tan importante, y es importante lo que lleva adentro una persona, una mujer. Tienes toda la razón, yo coincido contigo, porque además el contexto es muy diferente, a Mara Patricia no le convienen los escándalos en la posición que tiene en Televisa como ejecutiva, en cambio a la otra señora, pues no le importa, ella de hecho a Vicente Fernández le dijo que iba a detonar un escándalo, y fue un poco una arma de negociación, Chapaneco. Y lo logró, y lo logró. Pues sí. Finalmente lo logró, pero para mal, porque ya involucró a la hija, y después eso queda lamentablemente como un estigma para esta niña, de que ya la tocó el padrastro, quiso abusar de ella, o sea, nada comprobado, igual no fue cierto, sin embargo ya también, ya metió, y al rato ver a quién más meten. Lo mismo que cayó en esa trampa, esta actriz cubana, Aileen Mujica, que no es periodista, ella ya lo ha declarado, lo sabe, lo sabemos, ¿no? Que cometió el error de decir que quería, que porque Vicentillo no tenía unos dedos, y no podía trabajar, se le olvidó a Aileen Mujica cuando dio esa nota, que aunque a ella le dieron la información, debió haberla verificado, oye, esto fue víctima de un secuestro, o sea, no fue de gratis, no fue ni trabajando. Fue un hecho lamentable, y la señora lo rompió como en una tienda de cristalería, como si fuera un chivo, y la verdad que ha sido desastroso, comprometiendo la integridad emocional de su hija, etcétera, pero, ¿qué les parece si cambiamos de tema y comentamos sobre esto que publica hoy Darío Celis en El Financiero, sobre una aparente investigación que hay sobre la gaviota o su familia, por alguna cuestión de que ellos eran quienes servían, este, todos los banquetes y todas las celebraciones que había en la presidencia de... Oye, pero antes que Darío Celis lo dio a conocer a García Soto en El Universal hace dos días, ¿eh? Esta fue nota de hace dos días en El Universal, fue el primero que dio a conocer esta noticia. lo que pasa, no, antes que Salvador García Soto lo dio a conocer, este, otro columnista que no recuerdo ahorita el nombre, pero lo que pasa es que es un tema recurrente que ha estado saliendo desde hace bastante tiempo y lo toma uno y lo retoma otro, pero sí es algo que ha estado comentándose en diferentes columnas políticas, ¿no? Así es, Rafa. Quien lo sacó primero de todos fue Penile Ramírez, también del El Universal, lo publicó nuevamente hace como tres, cuatro semanas, y de ahí Penile, y de ahí Salvador Soto hace la referencia de que Penile Ramírez fue quien escribió lo primero de este asunto, Mario. Ah, mira, pues yo realmente el que más, como que más vuelo tuvo fue con Salvador García Soto hace dos días, que fue noticia así como que todo el mundo se enteró, ¿verdad? Sí, le lo retomo, Penile es una periodista de Univisión que ha hecho un buen trabajo, es una de las columnistas bastante leídas del Universal. Sí, todo comenzó, todo comenzó por una investigación que ya hizo hace tiempo, San Juana Martínez, para un libro, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Por qué se le está denunciando a Angélica Rivera? Y que se le viene una investigación muy seria. Digo, sus hijas siguen en Irlandia, como debe ser, ellas no tienen problemas, es actriz Sofía Castro, y este, bueno, el caso está, ¿qué se supone? ¿Qué se supone? Porque lo van a investigar, que cuando Angélica Rivera fue primera dama, cobró prácticamente arriba de un millón de pesos mensual, eso es lo primero. Segundo, que todos los eventos oficiales que se hacían en Los Pinos, o por ejemplo, que si el secretario de Hacienda, que ese sexenio, tenía un coctel, o un desayuno, en las oficinas de Hacienda, o de Relaciones Exteriores, o de cualquier ministerio, quien llevaba los eventos desde sexenio, desde un sexenio anterior, era Alfredo Arti Gatica, el hermano del actor Luis Gatica, que es el gobierno de Salinas de Gortari. Él es la empresa que atendía, todo lo que es el catering, que es el que adornar, que es el que trae flores, que es el que trae sillas, que es el que trae galletas, carismas, todo. Entonces, que los gastos son excesivos. Pero cuando Angélica llega como primera dama, ella es la que le va a decir, si puedes ocupar esto, o sea, sin involucrarse directamente, sin una firma, ella y su hermana, supuestamente, son las que se llevaban el moche, porque ellas daban el cute, el decir, si va, no va. Pues vamos a esperar a ver qué resulta de esta investigación, porque lo de nosotros solo son conjeturas de lo que hemos leído, y bueno, esperemos que todo salga bien para todas las personas y que se aclaren las cosas, ¿no? No es la idea que alguien salga afectado. Que salga bien para el erario, perdón, Rafa. Así es, tienes toda la razón. Para el erario público. Tienes toda la razón, coincido contigo. Y les parece bien si abordamos un poco el tema de los fideicomisos para la industria de cine que ha estado ahorita tan comentado en redes sociales. Gael García salió y Diego Luna. No sé ustedes qué comentario tienen, querido Mario. Pues realmente, pues era de esperarse, ¿no? La reacción de cualquiera que te vaya a quitar pues este tipo de ayuda, lógico, y más ellos que siempre han contado con la ayuda de este tipo de fideicomisos, ¿no? Pero realmente esto se entiende que es por cuestiones de salud, por cuestiones de que se va a utilizar ese dinero para la salud, no tanto por otra cosa. Y como dijo también el presidente, no es de tajo todos los fideicomisos. se está viendo, estudiando, este, sí, se va a reducir mucho, pero no es que vaya a quitar de tajo toda la ayuda que se está dando hasta ahorita, ¿no? Entonces, pues es lógico que tanto Gael como, sobre todo Gael, salga ahora sí que a, porque pues están, sus intereses los está, los está rastocando, ¿no? Y tú, Chapaneco, ¿qué opinas? Mira, este, esto, Rafa, empezó prácticamente desde el sexenio porque lo que se trata y que todavía no estaba la pandemia, se trata de hacer ajustes, ajustes, y lo decía el fallecido Francisco Toledo, está bien que sean ajustes, lo que no está bien es que se quiten el fideicomiso. Sin embargo, el problema que está con lo que antes era con la culta, ahora la Secretaría de Cultura, estamos hablando que son más de 65, o, no, son muchos, muchos, este, millones, son, este, cientos, cientos, cientos y miles de millones que se van al cine, ¿qué es lo que pasa? En la misma industria del cine está amafiada como todo, hay becas que se dan para películas que nunca las llegas a ver, o hay becas, películas que nada más un día estuvieron en cartelera en la cineteca y que ni siquiera valieron la pena, y los verdaderos cineastas no están, no se les está dando esa oportunidad, muy bien, vamos a un corte querido Chapaneco y continúas en el siguiente volumen, ¿te parece bien? Ok. Muy bien, querido Mario, ¿a quién estamos oyendo? Pues es César Costa, precisamente es una complacencia que el Chapaneco que tiene ganas de tomarte para dos, yo creo que está pensando en Rubén Lara que ha hecho del té la hora favorita de sus redes sociales y esta canción la hizo famosa hace muchos años Doris Day de la, la, este, el, hace, no sé, hace 60 años creo que fue un éxito de Doris Day y después este, este, ¿cómo se llama? César Costa la grabó no con mucho éxito porque realmente la canción nunca fue muy conocida, fue una canción que fue como de relleno de los muchos LPs que él hizo este, a mediados de su carrera, o al comienzo más bien. Es una canción mi querido Rafa que se estrena para Broadway como bien lo dijo Mario en el año 1925 en la época del Charleston y de la, ahora sí de, cuando no podía haber Chufre en Estados Unidos. Es una, Chapanico es una canción que tiene 95 años de haber sido escrita. Así es, así es, y posteriormente se graba en rock, en rock, en Estados Unidos ya en los años 50 y vuelve a retomarse en México en los 60 como bien dice Mario, no tuvo todo el efecto, pero en la ola francesa en el cine y en el cine italiano sí causó mucho furor en Europa porque también es de la película, la invención de Morel que es un peliculón así de surrealista, distópico, futurista, buenísima, 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 qué paradoso. Muy bien, aunque la mejor interpretación en toda la historia es de la mejor cantante de jazz que ha habido que es Sela Fitzgerald, la pueden escuchar con ella, pero vamos a continuar con el programa, estabas terminando tu comentario sobre la desaparición del fideicomiso para el cine querido Chapanico. Así es, mira, lo que está haciendo la Cámara de Diputados es ponerlo en tela de juicio y eso está muy mal, la verdad que si de cine no debe desaparecer porque es el apoyo al cine, es el séptimo arte, es una derrama económica, lo que sí deben de hacer es ponerse las pilas y no estar dando porque también todos esos recursos, mira, hay grandes cineastas como las hermanas Cuevas, Jimena y María José, de aquí que vuelvan a tener un recurso para hacer un gran documental como quisieron y que estuvo premiado en el mundo y que fue exhibido es el documental mejor exhibido, está difícil que les vuelvan a dar Querido Chapaneco, fíjate que yo en algún punto difiero de ti, en el cine comercial pues depende de que la gente vaya a verlo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces es la ley de la oferta y la demanda que es el más puro neoliberalismo, si quiebras, pues quiebras, o sea, tú tienes tu negocio y si no te funcionó tu película, tu revista, lo que te pongas de negocio, pues se acabó, es purísimo neoliberalismo. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿por qué un gremio como el del cine o un gremio, otro gremio puede recibir ayuda económica del gobierno y no lo reciben, por ejemplo, los taxistas o no lo reciben en fideicomiso, por ejemplo, los reporteros que no tienen trabajo o las revistas que tienen que competir ahora contra otras plataformas? O sea, yo creo que si existe ayuda para un gremio, pues puede haber ayuda para otros gremios. Ahora que ahora se vaya a manejar de otra manera, pues, digo, habría que debatirlo mucho. ¿Por qué Diego Luna y Gael García que han recibido una gran cantidad de créditos para lanzar sus películas y sus producciones y sus conceptos con Canana, todo esto? ¿Por qué pueden estar recibiendo dinero y por qué mejor no invierte su dinerito que ellos ganan en sus películas de Hollywood o de Disney o de las que sean? ¿Y por qué no arriesgan su dinerito en lugar de utilizar el dinero de los impuestos que le hizo Chapanet? Ahí estoy de acuerdo contigo, justamente a quienes tocan, porque, vuelvo a repetir, María José Cuevas que hizo Bellas de Noche, Rodrigo Imás que hizo Juan Perros y tantos otros que nada más van haciendo una película cada cinco o seis años ¿Por qué? Porque ellos son independientes en cambio Diego Luna y Gael tienen una productora entonces continuamente están haciendo muchas películas y continuamente están sirviéndose en Charola de Plata las dádivas que los ayude el gobierno a sacar adelante sus producciones y se amafian todo, o sea, ellos ya tienen casi casi si salen diez fideicomisos casi prácticamente tienen ocho para ellos cuando hay tantos productores atrás No es que se amafien simplemente van por su negocio van en ven la manera de ganar un poco más de dinerito y ya pero no lo hacen en muchos casos utilizando su propio dinerito Eso jamás que es lo mismo que pasa con lo que pasó con Héctor Aguilar Caminense que Krause que sus revistas las tienen vendidas automáticamente o sea, que tú y yo ponemos una revista de espectáculos también y que ya no las compra el gobierno y además no solo no las compra el gobierno Eso siempre ha ocurrido los políticos siempre entran ponen de directores generales de toda una editorial a su propia gente y hoy día por ejemplo la jornada recibe más de 200 millones de pesos por compras de publicidad y todo eso ha ocurrido toda la vida y si criticamos hace 20 años o 10 años a la actualidad vamos a encontrar lo mismo querido Chapaneco Así es y la verdad yo no estoy de acuerdo en que desaparezca Fidecine pero sí estoy de acuerdo que se ajusten y que sea bien repartido y que tienen que hacer un ajuste también económico porque ahorita estamos enfrentándonos a una pandemia y lo principal es la salud porque sin salud no hay derrama económica sabemos que tenemos que abrir todo esto sabemos que tenemos que seguir trabajando pero también sin salud ¿para qué trabajas si no vas a tener salud? Pues sí ahí tienes toda la razón Hay que ser muy honestos yo sé que va a haber muchos actores que van a salir porque también están muy divididos tanto la comunidad intelectual como la comunidad artística del séptimo arte lo que es el cine también están divididos no todos están de acuerdo con que Diego y Gael tengan las capillas culturales del séptimo arte no hay que repartir en todo el país o sea si de cine no es solo para el Distrito Federal somos 32 estados también aquí en Chiapas también en Oaxaca también se hace cine o sea eso está olvidado totalmente ya es una mafia mafia del cine ahora sí con lupa la industria cinematográfica está en problemas en todo el mundo ahorita Alfonso Cuarón y Alejandro Gonzáñez González Ciñarrito acaban de firmar un papel de la asociación de exhibidores de cine en los Estados Unidos pidiendo ayuda gubernamental porque esta asociación dice que de los cines que no son grandes cadenas pues podrían llegar a desaparecer más de la mitad con la pandemia que está ocurriendo y que la gente no está yendo aún la industria cinematográfica de Estados Unidos está pasando gravísimos problemas están retrasando todos sus estrenos y bueno aquí en México yo no sé cómo le van a hacer ahora los los cineastas no sé si van a continuar este estos beneficios fiscales para que las empresas los financien adelante así es mira lo que también te quería comentar que finalmente nosotros dependemos mucho de la industria de Hollywood en qué sentido de las distribuidoras o sea sin distribuidoras no hay cine totalmente tú puedes hacer tu película pero si no tienes una empresa distribuidora que te la lleve por todo el mundo por todo México por todo el país tu película ya no sirvió o sea ya nadie la vio y el dinero fue tirado a la basura que es lo que pasa que este también las cadenas cinematográficas tienen un contrato con con este con Hollywood con las distribuidoras de Hollywood a ver yo te voy a pasar una película de Superman pero me la vas a tener cinco semanas pero tengo una mexicana ah no pues tu mexicana la pones un día porque yo si no me voy de tu país entonces es donde también estamos supeditados a los distribuidores de Hollywood pero lo decíamos es la ley de la oferta y la demanda si tú eres dueño de un cine o de una cadena de cines y sabes que pones una película que no te va a dar ni para pagar la luz ni los sueldos ni mantenerte en el negocio pues digo suena terrible pero tienes que poner lo que si te va a mantener para pagar los sueldos y para pagar tu luz y todas las cuestiones México no ha sabido competir cuando existía la operadora de teatros la manejaba el gobierno y todos los años había que meterle dinero de los impuestos porque tenía cosa inconcebible porque las cadenas de cine no pierden dinero perdón la ayuda la ayuda es en todo el mundo la ayuda para la industria cinematográfica es en todo el mundo porque yo por ejemplo en España es gracias también a eso que hacen buenas películas gracias a los impuestos de los españoles allá el cine pues no sé como que han surgido grandes cineastas gracias a los impuestos porque realmente es muy caro hacer una película ¿no? y justamente en esto lo que está golpeando es lo que yo anuncié en un principio de Verónica Castro que la película de Verónica la de que se llama dime cuándo tú que es dirigida del cinematógrafo de su hijo Michel Castro y el director general es Gerardo Gatica bueno mira que interesante los protagonistas es Vero Castro y Héctor Bonilla esta película dime cuándo tú se ibas a terminar para diciembre y me están informando que se va a retrasar ¿por qué? porque exhibirla para diciembre no van a tener ahora sí la remuneración o sea exhibir un peliculón que todo el mundo queremos ver a Verónica Castro pero por mismo por la misma pandemia entonces si va a estar un mes en cartelera va a ir muy poca gente entonces Chapanico nos comentas más nos comentas más al volver del corte ¿te parece bien? va que va ya estamos de regreso en el jueves retro de Fórmula Espectacular gracias por seguir con nosotros a través de la radio compañeros y bueno vamos a continuar con el programa Chapanico oye estamos escuchando precisamente San Francisco de Asís con Angélica María porque el Chapanico nos estaba presumiendo de que es el santo que están ahorita venerando en torno a la chapa a su tierra y dije pues vamos a ponerle San Francisco de Asís que es una canción muy antigua de Angélica María que en su momento pues pegó y es muy bonita es un canto en honor a San Francisco de Asís y por ahí felicitamos que ya pronto es el día de San Francisco a todos los franciscos de México ¿verdad? pero esta no pegó pero esta no pegó mucho Mario no, no, no pero en su momento en su momento sí te digo porque bueno tú te nacías tú cuando esta canción no imagínate es el cuarto disco de Angélica para Musar pero sí es una canción chica pequeña todo eso también la grabó en italiano Rita Pavone en fin pero es de culto esta canción es de culto en honor a San Francisco de Asís no la conozco pero bueno ahí está la petición cumplida de Mario y de Chapaneco y te decía Chapaneco que quiero que me cuentes qué pasó con la familia Peniche y Magda Rodríguez que traen un chisme bueno pues resulta mi querida Flor que me entero bueno ayer me cayó el chisme ya muy noche dije yo oye qué bueno está esto que alguien alguien le tocó fíjate cómo rápido se adivina uno el pensamiento ahora sí que entre gitanos no nos tocamos no nos leemos la mano que a Marcelo Tobar el productor de ¿cómo se llama el programa El Matutino? hoy hoy no no entonces te refieres a Andrés Tobar y a Sal el Sol Sal el Sol que alguien le dijo a Andrés Tobar oye ¿por qué no traes al programa a Gaby Ortiz a la esposa a la una esposa de Peniche y seguramente la invitamos para que tenga una sección porque acuérdense que Magda Rodríguez ahora se estila alguien que tenga un escándalo hay que invitarlo a que tenga un programa tenga un espacio entonces que inmediatamente esa idea se la dan a Tobar le sale el sol pero así como se la dan le llega la información a Magda Rodríguez entonces que ahora se la están peleando a ver entonces Gaby Ortiz ya no sabe ahora ya la quieren ahora lanzar como como conductora pero la oferta y la demanda como decía nuestro querido Rafa Martínez ahora Gaby Ortiz va a ver donde le van a pagar mejor pero fíjate Gaby que es una señorona ella no tiene nada que ver en el medio ha sido una señora ejemplar igual que Penichón porque todo el mundo queremos a ese matrimonio ha sido de los matrimonios ejemplares yo lo comenté en mi columna la semana pasada unos tipazos que yo espero que todo vuelva a la normalidad porque cualquiera le puede pasar unos momentos un mes dos meses no de fastidio y luego recuperas entonces que ahora imagínate se está cotizando pero en dólares la querida Gaby Ortiz ¿cómo ves mi querida Flora? fíjate que más bien la que hace eso es Magda Rodríguez y además le funcionó muy bien en el caso de Anel ustedes se acordarán pasada pasada la tristeza de la muerte de José José Magda le ofrece una sección a Anel fija le da trabajo una vez a la semana y entonces pues de alguna manera la tenía amarrada al programa y los contenidos que tenían que ver con José José y con Anel pues siempre fueron exclusivos para el programa Maoytan es así que pues en este aniversario pues pudo tener a toda la familia porque la mamá los trajo a todos o sea realmente sí funciona ahora en el caso de Anel a Anel le gustan los medios es una mujer mediática y pública no es lo mismo que Gaby la mamá de Brandon Peniche porque ella realmente no tiene una vida pública no se ha dedicado a los medios y yo no creo en absoluto que esté interesada en tener una sección y en todo caso pues obviamente por el lado de Peniche Televisa tendría la mano y por el lado de Brandon Venga la Alegría aunque aquí nadie está buscando a Venga la Alegría ¿no? no la estamos buscando en Venga la Alegría pero en todo caso antes de pensar en una posibilidad como sale el sol pues pensaría me imagino en lo que esté más cercano a su marido yo creo que se van a reconciliar ¿eh? honestamente creo que es nada más una etapa en la vida de Arturo y Gaby y yo creo que se van a a reconciliar en Zapaneco y ella no hace vida pública así es mi querida Thor y mira y si llega yo creo que la mejor opción que va a ser digo aunque ya nos dijiste ahora sí que Venga la Alegría no la ha buscado pero ya tienen a Brandon Peniche entonces yo creo que la mejor opción va a ser finalmente de Gaby que llegue a tener una sección con Magda Rodríguez porque podría tener una sección bueno más o menos lo que me decían que la idea que le habían dado a Andrés Juárez de Sale el sol era de que cómo cómo salir adelante en tu matrimonio porque no es fácil no porque esté casada ella con un actor con una figura pública y que fue de los galanes de galanes pero este cualquier persona puede tener dificultades en su matrimonio que hay alguien que diga que no este por celitos por lo que sea por lo cotidiano o lo que sea entonces ella puede decir miren yo estuve casada con esto ella sí tiene el don el poder la palabra es decir cómo llevar un buen matrimonio como lo llevó muchos años y como lo va a seguir llevando indudablemente entonces creo que sí le conviene aunque no se haya conductora porque para estar frente a las cámaras hay que tener el don de la palabra pero pues mira está casada con un actor algo algo debe saber algo debe aprender y yo creo que no le caería nada nada pero nada mal y ojalá también en su postura siendo una mujer sensata y dirá saben que yo mejor sigo en mi casa ya me reconcilié y porque pues esto no es lo mío así yo pienso mi querida flor muy bien y ya que estás hablando de sal el sol esta mañana me di cuenta en redes sociales que recibieron muchos comentarios por la apertura del programa no sé si la vieron pero si no les cuento hoy abrieron justamente con con todo su elenco en el escenario y parte de su equipo técnico y en este lema tan tan conocido y tan enunciado en nuestro país del ni una más obviamente hablando de la violencia a la mujer que existe y se ejerce en este país y entonces armaron armaron todo un texto bastante motivante bastante bonito en donde estaba incluido todo el elenco de sal el sol y vi que que se convirtieron en en virales justamente por esta sorpresiva forma de abrir su programa de televisión alguno de ustedes lo vio no yo no yo no pude ver no pero aquí lo interesante es que si viene viene a ser algo muy congruente con la filosofía y el contenido que maneja el productor de sal el sol Andrés Tobar Rafael y pues un tema muy actual que es la violencia hacia las mujeres en México pues sí es un programa que sobre todo se ha dedicado a la conciencia de las personas y que es lo que ha trabajado y digo es un tema que no solamente es de ellos creo que todas las las televisoras han metido este este tema flor es que está está muy muy fuerte esta historia de esta maestra que murió en Michoacán muy probablemente a manos de su propio novio Daniel que se dio a la fuga está en todos los medios hoy incluso Sergio Sepúlveda hizo hizo un reportaje al respecto de de esto que sucede y que ha sacudido a toda la sociedad chapaneco sí mira fíjate que esto siempre va a ser un un algo digo nunca nos vamos a acostumar así como no nos acostumamos ni a la muerte natural menos a a a a este tipo de los feminicidios y sobre todo son tan terribles que vengan de tu propia pareja de tu propio novio de tu propia familia de tus propios vecinos como de un extraño creo que al final es el mismo dolor y es la misma impotencia de no decir basta yo creo que es un tema además muy delicado porque las autoridades que es lo que le queda simplemente atrapar a los delincuentes y en eso sí llevarlo a a la cámara de diputados y a la de senadores de que esta gente no puede vivir esta gente no debe existir o sea algo tiene que pasar para que aprendamos a respetar a la mujer porque la violencia empieza desde muy chiquito Flor empieza desde un bullying que le hagas a la mujer y empieza desde que tus hijos sean nena o nene y los vayas educando de esa forma entonces híjole no es lo mismo que la lucha lo que están haciendo ahora que quieren despenalizar al aborto que eso es más complejo nos vamos a quedar con el tema del feminicidio Flor y creo que esto pues qué bueno la verdad que bien por este programa por sale el sol que haya hecho algo algo parecido para calmar un poco esto para que ya hagamos conciencia Flor ahora una cosa importante nos enteramos de un caso entre los miles y miles que existen en este país nos enteramos porque las familias los allegados los amigos lo viralizan en redes sociales y eso hace que las autoridades actúen de forma más rápida como en el caso de este muchacho que se había dado a la fuga pero como la familia se movió a nivel digital y se hizo mediático el caso pues entonces las autoridades lograron capturar a este muchacho pero de otra manera Mario ¿cuántos miles ocurren? Uy no pues hemos sabido muchísimos lamentablemente y más en México ¿verdad? también incluye mucho la educación que ahora sí que no es por nada pero la mamá también le da a los hijos y este que siempre ¿cómo se llama? tiene mucho que ver también para este maltrato lamentablemente ¿verdad? además es un dicho que yo he trabajado en la radio desde hace varios años esta violencia hacia la mujer empieza por la violencia verbal la violencia que se ejerce en las plataformas digitales la violencia que se ejerce en los medios de comunicación en las publicaciones en las portadas de las revistas y se cree que esa violencia es inocua o inofensiva no es el inicio de una violencia física es el inicio de los feminicidios Rafael pues sí tienes toda la razón pero bueno vemos cómo salen con sus moñitos morados y de pronto en la pantalla te pones a ver cómo felicitan a todos estos que han insultado y han agredido mujeres y eso lamentablemente es algo cotidiano no es algo excepcional en nuestro México yo creo que las televisoras qué bueno que están tomando conciencia de eso y deben estar por nosotros mismos por los que tenemos un micrófono y justamente hacer de esto todo un movimiento para que verdaderamente se respete a la mujer en este país vamos a la pausa comercial si les parece regresamos en un instante con más espero que ya llegue Joel para que nos cuente todo lo de la máscara ya volvemos esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx